Luego de estar a punto de quedarse sin representante de fútbol sala en la primera A, el Cantón de Pérez Celedón comenzó un nuevo proceso para demostrar en la cancha que hay talento para volver a la Premier. Con un contundente 13 por 0, los locales golearon a la Universidad de Costa Rica el domingo 18 de mayo, en el gimnasio de la Comunidad de Sagrada Familia. Con este resultado, consiguieron su segunda victoria seguida. Bueno, hoy el desempeño de ellos fue muy bueno. ¿Por qué? Porque ellos están muy, muy, muy animados con lo que es el torneo. Entonces, sí, eso inspira mucho porque usted bien sabe que, o todo el mundo sabe que el jugador ya cuando hay que cambiarlo, hay que cambiarlo y hay que renovar, renovamos. Y este año decidimos renovar y agarrar el equipo nosotros y vamos bien. Siento que el equipo que tenemos es que 23 años promedio y nos queda mucho tiempo para mejorar. Para los jugadores, el cambio de generación y el apoyo de los aficionados en la gradería son la clave del éxito. Fui excelente, muy bien en marcación, impecable, no nos hicieron ni un gol y en ataques somos letales. Ese cambio de generación, Germán, ¿qué le ha parecido? ¿Usted que ha vivido precisamente los dos procesos? Exactamente, sí. Yo estuve en el proceso con Chuma cuatro años, jugué en Premier y ahora estoy con este proceso que son puros jóvenes y yo, el único viejito. Pero, de ahí no, humildemente yo vengo a trabajar en este equipo igual que todos y usted vio, todos están muy metidos en lo que es el proyecto. Como venimos trabajando, venimos aplicando y eso es gracias a Dios porque poco a poco vamos saliendo de esto. Son oportunidades que nos toca echar para adelante nada más, ahora con los equipos que vienen y seguir así, adelante. Y ojalá que nos sigan apoyando porque de verdad es muy bonito y uno se siente bien cuando nos apoya.